buenas bueno pues por dónde nos andamos vale este en este vídeo ya nos queda la última parte que es bueno ante el análisis específico de las puntas hemos utilizado previamente esta macro 2 de roi efe maxi stack generator que nos ha generado puntas separadas vale utilizando refinando el análisis anterior lo que voy a hacer es en la imagen de control voy a abrir la imagen abro la imagen y podéis ver las lo que habíamos generado acordaos el objetivo es sobre estos rois que representan las células grandes conseguir analizar la localización con estas puntas en la macro así más grosera que utilizamos que tenía un problema si veis muchas veces nos aparecen más de un elemento rodeado nos individualiza tienen los elementos deberían estar separados en realidad puede que no sea muy relevante y que el análisis grosero inicial funcione bastante bien pero si lo queréis hacer un poquito mejor nos doy esta posibilidad extra esta posibilidad extra fue el último paso que hicimos que tiene tiene un un problemilla vale y el problemilla básicamente es que aunque están aunque están separadas pero nos interesa aunque están separadas y eso puede venir muy bien por otro tipo de análisis para este análisis que queremos utilizar para la macro de análisis que queremos utilizar necesitamos que todos como ya os dije tener un roi de cada canal por cada plano de la imagen y en este caso esto es lo que nos ha generado la anterior macro vale perdón dentro de cada de cada grupo y de cada experimento nos ha generado una carpeta que se llama ch1 punta o ch2 dependiendo del canal que hayamos utilizado para el análisis y dentro nos ha generado bueno pues datos sobre el análisis los parámetros como utilizado y los rois tenemos dos tipos de rois este que a nosotros no nos interesa vale estos son todos los rois va a tardar muchísimo voy a eliminar mucho de estos rois tenemos cuatro mil y pico y eliminar los y dejar solo los del plano uno puede que tarde un poquito en borrarlos y nuestra macro de análisis acordaos que no puede trabajar con tantos rois por imagen entonces aquí los vemos todos los rois que ha generado muchísimos ya están divididos veis no hay tanta fusión están bastante bien fijaos ahora es que es sorprendente como es capaz de diferenciar entre unos elementos y otros de estos que los he borrado al hacer esto para poder ir viéndolo y lo que lo que tenemos que conseguir es que todos los de un plano se fusionen todos los de otro plano se fusionen para poder ir analizando los vale entonces decidimos eliminar estos estos los no borders en alguna ocasión puede que no los haya hay que eliminarlos de todas las carpetas vale aquí ya la había eliminado y lo que vamos a hacer es utilizar la última macro que es use z rois que va a tardar bastante vale pues enseño cómo funciona es muy sencilla aquí es muy sencilla y básicamente funciona seleccionando la carpeta general que seleccionemos la carpeta general y la carpeta que contiene las imágenes y los y la carpeta al nombre de las carpetas que contiene en los rayos que queremos fusionar y cómo lo vamos a llamar como lo vamos a guardar se le daría ok esto trabajaría solo aquí está trabajando y cuando acabase no creo que sea tan rápido en algún momento dado nos va a generar que una carpeta con fish royce y esos ray fusionados son los que tendríamos que utilizar en el análisis vale al final bueno como ha tardado poco vamos a ver si también tarda poco en hacer generarlos de esta otra carpeta y podemos verlos de forma rápida vale y estos serían serían los que utilizaríamos de hecho podría si parece que esto ya los ha generado así que os hago el análisis de forma rápida bueno pues ya ha acabado y voy a hacer el análisis acordaos en este caso para el análisis utilizamos la macro que ya habíais visto que ya está en otro vídeo que se llama rois percol con lo que analizar con esta seleccionó la carpeta general la carpeta de las imágenes la de los micro y los res de micro glía y la de las puntas en este caso fusionadas y ok y se pondría a analizar vale debería tardar poco y podéis comprobar si hay una diferencia grande o no con con las con localizaciones que vimos anteriormente yo en realidad creo que la diferencia puede que sea mínima y tal vez este paso no la situación no merezca la pena darlo bueno pues hasta aquí todo y espero que os haya gustado venga nos vemos en la próximo vídeo